¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RigFootball. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de Héctor Herrera. Y es que bien, este mediocampista realmente ha dado un mundial increíble. Es un jugador el cual tiene características brutales en el centro. Es un jugador realmente muy completo del cual bastantes equipos estarían peleando por él. Dentro de los más importantes está el Barcelona y el Real Madrid. Que son clubes los cuales están en un estatus de un nivel bastante diferente a lo que es el Porto. Y algunos otros clubes los cuales están interesados en los servicios del mexicano. Y es que bien, el Barcelona estaría dispuesto a pagar la módica cantidad de $40 millones de dólares por Héctor Herrera. Que bien, es un jugador el cual funge perfectamente las cualidades de un centrocampista. Puede cambiar de juego, velocidades, bandas. Es un jugador bastante completo que el Barcelona sabe que sería una muy buena inversión para la plantilla. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue el fútbol. Hasta luego.